FPR y yo 24-7 Entre FPR haciendo música, combinación mordífera En esto siempre ando puro y fresco, sin tanto cuento En este sentimiento fío que corre como el viento 100% de historia sacando todo lo que quema adentro Mi madre dijo nunca olvides quien tu eres Aunque veces las cosas me salen a peso Regreso, sigo mi proceso, con contrapeso Aprecio todo lo que pase, aunque sea bueno o malo De eso aprendo, muriendo honesto y a la vez creciendo Abriendo mi propio camino a ser diferente Mi estilo nunca me lo inclino a nadie Papi, siempre real lo que pienso y digo En esto sigo, hostigo todo mi sentido Creyendo que saldré adelante el raperos Sin igual como pico en el empate Siempre con mis botas para el combate Porque no me rindo sin peleas y de fácil Perfil bajo lo manejo mi negro Tengo en cuenta que la plata no lo es todo Dijo la paloma encerrada en una jaula de oro Elaboro mi plan y maestro Teniendo en cuenta a Dios el único que sabe Donde estaré, donde llegaré, donde moriré Suspiré en todo lo que vivo Escribo con motivo pensativo Todo como un fugitipo Yeah, díselo Vivo la vida, mucho estilo como siempre fluida Lírica que lo miento como gira Metido en todo fluido maniga Yo, mientras menos migo tenga menos gente Me traiciona Yo subo pero nunca pago en esta zona No hay ley de atracción en esta cuestión Siempre ando flow Con presión en mi depresión Pero tranquilo porque lo demuestro Voy a callar boca en este enfoco Derroto a todos los que dicen que me desenfoco Yeah, hermano FPR, 24-7 Díselo Mano 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 Gracias.